Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en una autocaravana tenemos Los jueces de la noche, film dirigido por Stephen Hopkins y protagonizada por Emilio Stebeth, Cubagonding Jr, Dennis Leary y Jeremy Piven. Con una duración de 109 minutos de género, thriller y acción fue estrenada en 1993. Todo empieza con un grupo de amigos Francis Frank Wyatt casado y con un bebé, su hermano John Wyatt un desarrapado y un alma libre y luego sus amigos Mike Peterson un amigo de la infancia y Ray Cochran un fanfarrón que cree que tiene el don de la palabra. Todos ellos van en una lujosa autocaravana que Ray ha tomado prestada de un concesionario. Los cuatro van a ver un combate de boxeo profesional en Chicago por la noche y con la autopista atascada, Ray decide salir de la autopista y atravesar un barrio residencial bastante escaso de riqueza, por decirlo de alguna manera. Una vez allí, los cuatro amigos se asustan al encontrarse con unos vagabundos y Ray saca su pistola porque, sí, él lleva una pistola en la guantera. Entonces, con Ray despistado mirando la guantera, se alarman cuando golpean accidentalmente a un hombre. Frank decida bajar y ayudar al pobre hombre. Al inspeccionar al hombre, que por cierto se llama Teddy, encuentran que le han disparado y que tiene una bolsa de papel llena de pasta. La RV es golpeada por un automóvil dejándola tirada en un callejón estrecho. En el automóvil que golpea la autocaravana hay tres gangsters o pandilleros de poca monta que se creen que son los keys del barrio. Ellos son un tal Rhodes, un tal Travis y otro que se llama Sykes. Se abren camino, ellos hacia la casa rodante y arrastran a Teddy afuera, el vagabundo que golpearon. Fallon, el señor del crimen local, llega y ejecuta a Teddy por robar el dinero que llevaba encima. Luego dicen que quiere matar a los cuatro testigos. Y claro, los amigos son perseguidos por los secuaces de Fallon hasta un parking de ferrocarril. Se esconden en un viejo tranvía en el que se refugian varios vagabundos. Los vagabundos chantajean a los cuatro amigos para que les entreguen sus objetos de valor, pero son escuchados por los secuaces. Entonces, los cuatro huyen cuando Fallon mata a las personas sin hogar, confundiéndolas con su presa antes de descubrir la billetera de Frank. Ahora, refugiados en un edificio de apartamentos intentan entrar en algunas viviendas, pero nadie les ayuda por miedo al capo. Entonces, los cuatro llegan a convencer a una vecina de que llame a la policía y cuando lo intentan, la línea telefónica ha sido cortada. Y los capos llegan al complejo. Frank, Mike y John deciden irse, pero un Ray aterrorizado apunta con el arma a sus amigos y amenaza con matarlos. Después, de un rifirrafe, Ray le da alarma a Frank y se largan al tejado. La mujer les dice a los cuatro que hay una ruta de escape a otro edificio a través del techo. Y muy buena pinta lo tiene esto. Entonces, usan una escalera para cruzar a la otra azotea, pero son perseguidos por Fallon y su grupo. Ray tira la escalera hacia abajo y se queda atrás e intenta sobornar a los gánsters para que los dejen ir. Pero Fallon, disgustado por las tácticas de Ray y la educación privilegiada, arroja a Ray desde el techo y muere al caer. El rubiales y sus secuaces persiguen al trío hasta las alcantarillas. Mike dispara y mata a Sykes, lo que les permite escapar. Al descubrir el cuerpo de Sykes, Travis intenta irse, pero Fallon lo mata furiosamente. Mike, Frank y John intentan sin éxito detener un autobús, lo que hace que Mike comienza a disparar, lo que lleva a un tercado con Frank. Más tarde, el trío luego entra en una reunión de intercambio. Y en el acto final de esta historia, todo, con la esperanza de convocar a la policía activando la alarma del edificio, son arrestados por dos guardias de seguridad. Más tarde, Fallon y Rhodes llegan y matan a los guardias de seguridad, algo que era previsible. Mientras el trío se esconde en la tienda, Rhodes y Mike se involucran en un tiroteo que matan a Rhodes, pero dejan a Mike herido. John recupera a Mike, pero Fallon dispara a John en la pierna. Los tres amigos se dirigen a un baño, donde Frank se cura sus heridas. Frank se va para intentar conseguir ayuda, pero ve a Fallon, que está a punto de descubrir a John y a Mike. Entonces se produce una pelea y Fallon amenaza con matar a la familia de Frank, con lo que Frank domina a Fallon y lo arroja de una repisa a su muerte. La policía llega e intenta arrestar a Frank, pero Frank logra convencer a la policía de que él es la víctima y no es el agresor. Mike y John son llevados de urgencias a un hospital y los paramédicos le dicen a Frank que se espera que ambos sobrevivan a sus heridas. A Frank luego le entregan su billetera de manos de un oficial de policía que comenta que tiene una familia muy atractiva. Fin de esta historia. Al final de su carrera, los coces de la noche recaudó solo 12 millones con un presupuesto de 30 millones. Probablemente no ayudó que Universal finalmente demorara el lanzamiento de la película durante un año completo, a cuatro fechas de lanzamiento diferentes. El lanzamiento real se vio empañado por críticas generalmente negativas, que se centraron en que la naturaleza de los personajes era la mayor detracción. Se merece algo mejor de lo que obtuvo y definitivamente vale la pena reconsiderarlo. Las personas que buscan una buena película de género, aquí hay más que suficiente para justificar su visualización. Mi valoración de los jueces de la noche es de un 6 sobre 10. Si bien es bastante normal como película de acción, esta historia de cuatro amigos que toman un giro equivocado hacia el peor vecindario imaginable es muy memorable. Y destaca por tener una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. Una banda sonora que en sí misma es digna de 10 estrellas y agrega mucho a la película. En cuanto a la película en sí, bueno, si te gustan las películas de acción vale la pena tu tiempo. Si no, no te molestes. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado. LA V 아니 sarcástico. Un artista para hacer 24.000 2 meses.